Desde que estuve niña en La Habana no se me puede olvidar tanto cadí ante mi ventana, tácita lejana que aquella mañana pude contemplar Las olas de la caleta, que es plata quieta rompían contra las rocas de aquel paseo que al bamboleo de aquellas bocas allí le llaman el malecón había coche y este caballo será por mayo sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra y me traían, ay tierra mía, desde mi cádiz el mismo sol el son de los puertos, dulzor de guayaba calabaza huerto aún pregunto quién me lo cantaba que tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía no te he visto yo a ti tierra mía más cerca de la mañana que apareció en mi ventana de La Habana Colonial y verán que tengo mi alma en La Habana no se me puede olvidar canto un tango y es una habanera la misma manera tan dulce y galana y el mismo compás por la parte del Caribe así se escribe cuando una canción de amor es canción tan rica se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad y yo Cádiz te dedico y te lo explico porque te cantó este tango que sabe a mango de esta manera, esta manera de piriñaca y de carnaval son de chirigota sabor a melaza guantana muy rota que lo canta allí a un coro en la plaza que tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía no te he visto yo a ti tierra mía más cerca de la mañana que apareció en mi ventana que en La Habana colonial tocada y la catedral la viña y el mentidero y verán que no es saero si al cantar la habanera repito La Habana es Cádiz con más negrito Cádiz en La Habana con más salero que no es esto Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.